¡La Yaxa es un tesoro que vale más que oro! Pobladores de la zona denominada La Yaxa están coordinando nuevamente movilizaciones y protestas para defender sus recursos naturales y protestar contra la empresa minera Llanacocha, a la cual acusan de afectar el suministro de agua de la zona. Nosotros venimos desde el 2004, reclamando y nunca nos atienden. Ellos no se hacen responsables de la pérdida de nuestros manantiales. ¿Nunca les han hecho caso? Sí, hacen caso omiso, no son más responsables o capaces de decir que ellos son conscientes de que sea la pérdida de nuestros manantiales. ¿Se han trasladado comuneros hasta el front? Sí, hemos venido al front, están dialogando nuestros dirigentes, estamos esperando acá la respuesta. Esta mañana, pobladores de la zona se apostaron hasta el front de una de las instalaciones de la empresa minera para defender sus recursos hídricos. Nosotros estamos en pie de luchas, por lo que Llanacocha no acepta, o sea, lo que ellos impactan, no quieren reconocer la pérdida de la cantidad de agua que tenemos. Ellos tienen una descarga de agua, que es la poza de la pacha, pero esa es a la quebrada. Y nosotros hemos perdido ya la totalidad de nueve manantiales, y esa es la consecuencia que nosotros vamos a seguir en lucha. La yaxa es un acuífero donde destaca un bosque de piedras de seis hectáreas, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2005 por el INC, además de ser el último refugio del colibrico meta en peligro de extinción. Bueno, nosotros acá hemos decidido movilizarnos porque hace bastantes años que Llanacocha no nos hacen caso, y no se hacen responsabilidad de nuestros manantiales, que en el cual de ellos nueve días se encuentran desaparecidos por sus operaciones que están realizando allá al costado. Y tenemos 14 manantiales que están en riesgo, que puede ser que en uno de esos días se pueda desaparecer, y nosotros queremos que como empresa, como que nadie se esté en contra de sus operaciones, pero nosotros como comuneros que todos vivimos del agua necesitamos que se responsabilicen de ellas.